Así es lo que pasa. 150 días acampados en los terrenos donde deberían de estar sus viviendas. Vamos a saludar en esta mañana al portavoz de los cooperativistas, el es Carmelo Pradas. Carmelo, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo primero de todo, cuando se van a cumplir ya 150 días acampados este próximo fin de semana, ¿cómo están los ánimos entre los cooperativistas? Bueno, pues los ánimos siguen como al principio. Estamos con más fuerza que nunca, con más ganas de seguir. Estamos viendo que nadie nos hace caso y si lo que quieren es desmoralizarnos o que nos vengamos abajo, no lo consiguen. Nosotros seguimos hacia adelante. Bueno, para ponernos un poquito en antecedentes, aunque seguro que muchos de nuestros oyentes ya conocen la problemática, en esos terrenos donde están acampados, desde hace 10 años llevan ustedes soñando que ahí estuvieran sus casas, sus viviendas. Y ahora mismo se encuentran sin viviendas y sin dinero. ¿Cuáles son los motivos de todo esto? Bueno, llevamos unos años ya soñando con tener nuestra casa ahí, pero llevamos soñando porque el Ayuntamiento de Moraveja y la Comunidad de Madrid nos decían que ahí íbamos a poder empezar a construir. De esto hace ya 10 años. Hoy en día el Ayuntamiento presenta a la comunidad un plan de 10.000 viviendas. La comunidad dice que no, que eso es inviable, que hay que recortar a 2.500. Nos ofrece como solución esa a las 2.500 y nosotros aceptamos, pero lo que es cierto es que hoy en día todavía no hay nada firme. Simplemente son palabras por parte de la comunidad. Lo que es cierto es que hay un malentendimiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y es lo que nos lleva a este problema. Bueno, están acampados, como yo estaba comentando, desde hace 150 días. En ese tiempo han colocado desde velas hasta han simulado un cementerio imaginario. Y no sé si el último palo se lo llevaron hace poco cuando le retiraron la luz del agua y una caseta que hacían las funciones de aseo para ese acampamento improvisado. Sí, en estos 150 días nosotros lo que hemos hecho han sido estos actos para reivindicarnos, como para decir que todavía seguimos ahí. Entonces, a raíz de estos actos, pues nos hemos enterrado, nos hemos crucificado, hemos puesto velas, hemos hecho un cementerio. Y se ve que con estos actos no ha gustado, no ha gustado que digamos que estamos ahí. Y el Ayuntamiento de Monadeja, sin más, nos ha cortado la luz y nos ha cortado el agua y se ha llevado la caseta que nos hacía de aseo. Esto nos lo puso el Ayuntamiento de Monadeja al principio del campamento, simplemente para decir que estaba con nosotros y para hacerse, entre comillas, la foto con nosotros, cosa que nosotros no nos creemos. Nosotros estamos acostumbrados a que el Ayuntamiento de Monadeja, más concretamente su alcalde, pues juegue de esta manera un poco sucio con nosotros. ¿Cuánto dinero de media han invertido cada una de las familias? Pues somos alrededor de 1.200 familias y hay una media de 50.000 euros por socio. Es una barbaridad. Yo no sé si en estos 150 días alguien de la comunidad, alguien del Ayuntamiento, se han reunido, han hablado, se han podido sentar en una mesa, no sé. Sí, sí. Desde diciembre, que es cuando la comunidad de Madrid devuelve el plan de Monadeja. En medio, con nuevos requeridos, pues hay reuniones entre la Comunidad de Madrid, entre el Ayuntamiento y entre nuestra cooperativa. Pero se quedan en eso, se quedan en reuniones, se quedan en lo que dicen que nos van a buscar una solución. Pero lo que es verdad es que a día de hoy no tenemos ninguna. Simplemente la Comunidad de Madrid dijo que como solución nos ofrecía construir dos mil clientes de vivienda, pero ahí están. Nadie ha dado el paso, nadie ha puesto la firma y nosotros de momento no tenemos solución. ¿Y esperan soluciones en las próximas semanas? ¿Qué van a hacer si esto se sigue alargando en el tiempo, siguen pasando días en ese campamento? Nosotros, si esto se siga alargando, nosotros vamos a seguir con nuestros actores indicativos que quedan todavía por definir y nosotros no vamos a parar. Nosotros nos tienen que dar una solución y nos tienen que dar una explicación. Hay que tener en cuenta que 10 años que lleva un plan de urbanismo es exagerado. Entonces, pues aquí pasa algo y lo queremos saber. Nosotros no queremos perder los ahorros de toda nuestra vida y por lo tanto, pues ahí seguimos, no vamos a parar. Me imagino que explicaciones a todos estos retrasos habrán sido las justitas, ¿no? Explicaciones a todos estos retrasos, pues la Comunidad dice que el Ayuntamiento tiene algo que decir y el Ayuntamiento dice que la Comunidad tiene algo que decir. Sí, es como si se hiciera la pelota de unos a otros y nosotros quedamos ahí en el centro de todo eso. Un malentendimiento entre otros nos pone en esa situación a nosotros. Pero gracias a ese cambio de pelotas entre administraciones, nos hemos acostumbrado tristemente en muchos casos a ello y al final nos perjudicaron los ciudadanos. Las 1.200 familias, en este caso en particular la cooperativa de la Tenería en Moraleja del Medio, que están sin 50.000 euros de media por cada una de las familias y sin la vivienda que debería llevar años construida o hoy, se suponían. Y eso siguen soñando los cooperativistas. Carmelo, gracias por estar con nosotros y me queda darles mucho ánimo, ¿no? Que continúen y que sobre todo logren su objetivo, que estén en su vivienda. Pues muchas gracias, eso es lo que vamos a intentar, no tenemos nada que perder, lo damos todo por perdido ya y entonces nosotros vamos a seguir ahí. Muchas gracias a vosotros. Carmelo, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues ojalá que la próxima vez que hablemos con Carmelo y con los cooperativistas haya una solución en firme y se hayan empezado a ver visos de progreso en cuanto a esas viviendas. Nosotros vamos a seguir, vamos a continuar, dejamos Moraleja del Medio, nos dirigimos hasta el municipio de Alcorcón con la actitud.